En Uruguay prácticamente, si sos varón, sos jugador de fútbol. Amateur, profesional o de alguna manera sos jugador de fútbol. Y bueno, obviamente, en lo personal me parece que es una profesión que te da cosas que ninguna otra profesión te puede dar y bueno, gracias a Dios uno lo pudo hacer, pudo llegar a ser profesional y vivir de esto. La verdad que uno se siente privilegiado, porque como te digo, es algo que uno siempre soñó, que le gusta hacer y lo hace con gusto y bueno, trabajar de lo que uno siempre quiso, la verdad que es espectacular. Arranqué, como te digo, país futbolero y familia futbolera también y bueno, se me fue dando y obviamente siempre con obstáculos y algún tropezón, pero bueno, por suerte hoy puedo seguir disfrutando de esto que es lo más lindo que es. En Italia me fui muy joven, debuté en Uruguay a los 18 años y estuve un año jugando y me fui para Italia. Pasé momentos muy lindos, yo pude hacer la ciudadanía italiana porque por parte de la familia de mi padre, el abuelo de mi padre era italiano, entonces la verdad que disfruté mucho, viví muchas cosas, muchas experiencias buenas y bueno, crecí mucho como futbolista. Después luego volví y me tocó volver por una lesión de rodilla a Uruguay y al tiempo también pude salir a España, fue un paso más fugaz. Me fue bien también, estuve seis meses, pero bueno, por temas ya extra fútbol de un empresario y bueno, me tuve que volver, pero también disfruté mucho y la verdad que uno crece mucho como jugador y conoce muchas cosas también, crece como persona y la verdad que disfruté mucho ese pasaje, también estuve en Guatemala, que también estuve un año y la verdad me fue muy bien y obviamente uno intenta dejar siempre amistades por todos lados y disfrutar del momento, hoy por hoy estoy acá en Costa Rica y también estoy disfrutando y aprendiendo muchas cosas y creciendo como persona también. Llegué porque me llamó César Eduardo Méndez, él ya tenía una idea mía del fútbol de Guatemala porque él jugó en el equipo que yo jugué y bueno, me llamó y la verdad yo justo había terminado contrato en Uruguay, estaba libre y bueno, me comentó del país, del fútbol de aquí y yo sinceramente no conocía mucho, sí sabía un poquito más porque al estar en Guatemala como que un poco más del fútbol de Costa Rica tenía una idea ahí más o menos y bueno, después con colegas que llamé y pregunté que habían pasado por aquí y bueno, me hablaron muy bien del país, del fútbol y bueno, sinceramente estoy viviendo mucho más de lo que me contaron así que estoy gratamente sorprendido con el país y con el fútbol de aquí. Zapriza era el único equipo que yo conocía de Costa Rica, no conocía a otro antes de llegar y cuando llegué y obviamente me tocó debutar en esta cancha con Pérez, me acuerdo que ganamos 2 a 1 ese partido, le ganamos a Zapriza y tuve la oportunidad de hacer un gol y esta cancha siempre tuvo algo conmigo y la verdad yo disfruté hasta venir, siempre que estuve de rival también lo disfrutaba mucho jugar acá es un estadio espectacular, se siente mucho la gente y nosotros estamos acostumbrados a eso, que la gente se sienta y la verdad como se siente en esta cancha no se siente en ninguna otra, así que no sé, esta cancha siempre tuvo algo particular y como que me recibió siempre bien, me llamaron, me buscaron otros equipos, sinceramente a la hora de que apareció el interés de Zapriza, yo hice todo muy fácil, o sea, que se haga ya, que quiero ir ahí, quiero, o sea, sé que me va a ir bien y como te digo, este equipo siempre fue el que jugó mejor al fútbol, o sea, eso no hay duda, hay veces que no logra el título como ha pasado en torneos anteriores, pero siempre es el equipo que juega mejor al fútbol, entonces yo quería ser parte de esto y obviamente sé la dimensión que tiene este equipo en Centroamérica, no solo en Costa Rica, entonces, nada, feliz, feliz porque se dio y como te digo, hice oído sordo a ciertos comentarios y cosas que se hablaban y me preocupé una vez que llegó un arreglo para venir aquí, por hacer las cosas bien y demostrar adentro de la cancha lo que uno podía dar y aportar al equipo No me inserto mucho en el mundo de prensa, lo que se habla, lo que se especula, porque creo que a veces que se hacen análisis muy fríos y fuera de contexto, entonces juzgarme a mí por el último torneo que me tocó tener, me pareció un poco injusto, ¿verdad? porque primero que no me desempeñé en la posición que estoy haciéndolo ahora en centro delantero y nada, hoy estoy agradecido a eso, a la gente de esa prisa, a los que confiaron en mí y bueno, intento devolverle esa confianza, como te digo, trabajando y haciendo las cosas bien adentro de la cancha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!